Monóxido asesino, medidas de seguridad en la calefacción. Debido a las bajas temperaturas que se están registrando en la provincia, es necesario encender la calefacción en el hogar. Por lo tanto, Defensa Civil aconseja extremar las medidas de seguridad para evitar la intoxicación con monóxido de carbono. Entre los consejos a tener en cuenta, los especialistas recomiendan verificar los artefactos e instalaciones por un gasista matriculado, limpiar los calefones y no utilizar las hornallas ni el horno para calefaccionar los ambientes. Además, para evitar accidentes es importante mantener ventilados los ambientes de la vivienda y apagar la estufa o artefactos antes de ir a dormir. Entre las principales causas que generan monóxido de carbono se encuentran la insuficiente ventilación del ambiente, la instalación de artefactos en lugares inadecuados, el mal estado de los conductos de evacuación de los gases de las combustiones, y la acumulación de hollín u otros materiales en el quemador. Ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, retire a los afectados del ambiente contaminado hasta un lugar donde puedan respirar aire limpio y fresco, apagando de inmediato la calefacción. Y por supuesto, llamar al 911 pidiendo auxilio médico o conducir a los afectados al centro asistencial más cercano. La ciudad de 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 la ciudad. La ciudad de 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 la ciudad. Gracias.